La Comisión Comunitaria de Salud y el Progreso quiere aclarar su postura respecto al centro de acogida para personas sin hogar que se tenía previsto construir en la zona. Esta comisión la formamos colectivos sociales, vecinales, sociales, culturales y centros educativos de la zona, religiosos y vecinos a título particular. Desde que se hizo pública la noticia de la construcción del edificio nos manifestamos en contra de la ubicación del mismo en nuestra zona por un único motivo. Los graves problemas que sufrimos de abandono por parte de todas las administraciones, la gran concentración de viviendas sociales, los problemas de producción, tráfico y consumo de drogas, la inseguridad y violencia. Si las condiciones de nuestra zona fueran otras la ubicación del centro de acogida no habría supuesto ningún problema. Pero no queremos soportar más problemas ni que el gueto sea más gueto y estamos abandonados. Si tú a ese estigma social y a esas condiciones de vida le añades el que haya personas con más problemas todavía, eso no es bueno ni para la zona ni para esas personas. O sea, esas personas si vienen aquí van a tener la droga a su disposición si es que tienen problemas de drogadicción. No es el sitio ni para ellos ni para la zona aumentar más el estigma.